¡Aquí no va! Bueno, hoy estamos aquí en Cruz del Eje, la Cuenca del Sol, por supuesto, con el hombre que lleva los destinos de este querido municipio. Bueno, Claudio Faría, felicitaciones por todo esto. Realmente estás cambiando la historia de Cruz del Eje. Ah, muchas gracias. Varemos con muchas cosas, con mucho trabajo, con muchas obras, con mucho apoyo provincial. Carlos Macelli, un amigo, el gobernador, constantemente nos da su acompañamiento. Y bueno, con un gran equipo, con el ingeniero Actis, Jorge Actis, con empleo municipal, porque todas las obras estoy haciendo por la administración, por eso rinde tanto. La verdad que muy contento porque venimos haciendo muchas cosas, mucho frente abierto, terminando todo. A mí me gustaría salir con alguien acá, lo mío. ¿Vos salís, Pedro? Mira, con Mario Pedrito, acá lo mío. Él es, por ejemplo. Él es el capatá general de la municipalidad, ¿no? La verdad que cómo se han puesto las pilas, cómo se han puesto las camisetas, con las obras y todo lo que estamos haciendo. Porque no es lo que se ve. Es lo que no se ve también, llevar adelante un municipio. Uno está tan conforme y tan contento y se siente tan acompañado que hoy se hace posible esto, recuperar un predio de una fiesta de los olivos, tener obras para el dique, tener con un cuneta, doquinado, gas, las entradas, LED, ¿qué es lo que estamos haciendo tanto? Tenemos prácticamente 70 millones en ejecución hoy en día, la ciudad. Y vamos a ir por más. Porque, bueno, ahí el ministro, entre los dos fondos, hacen un fondo de 14 millones donde nosotros vamos a terminar todo el centro completo, vamos a hacer una costanera y vamos a trabajar ya en la Rivalavia a partir del primero, a partir de la primera semana de enero. Bueno, Claudio, realmente, como te decías, cambió la historia de Cruz del Eje. Hace muchísimos años que no se veía hacer un cambio que por ahí es un poco también de maquillaje que hay que darle a la ciudad, ¿no? Son cambios estructurales. Estas obras no se van a tocar por 30 o 40 años, las que nosotros estamos haciendo. Y hacía más de 60 o 70 años que no se les tocaba tampoco. Yo creo que tiene un plan, tiene un horizonte todo lo que estamos haciendo enmarcado dentro de la posibilidad de empezar a darle un marco turístico a la ciudad, de vender los productos, de revalorizar, pero trabajar mucho en la identidad de Cruz del Eje. El Ferro Carril, vamos a hacer una sala de convención, un centro cultural. Tiene que ver con recuperar mucho aquello que es nuestro y no se le da baborilla. Así que, la verdad que muy contento. Nos vamos a hacer una entrega de vida digna ahora. Felicitaciones por todo esto. Y ya te lo ha dicho el ministro, que van a tener todo el apoyo para la fiesta de los olivos. Sí, señor. Eso es bueno. Gracias. ¿Y en casa nueva? Sí, señor. Felicitaciones, Claudio. Muchas gracias. Felicitaciones, Claudio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acompañamiento del gobierno de la provincia Al intendente Farias Sí, por supuesto Claudio es un excelente intendente Ha trabajado a la par del centro comercial Y todos los comerciantes de la calle San Martín Nosotros colaboramos con fondo Pero esta es la manera en que se tiene que trabajar Este es un ejemplo para la Argentina de la grieta La Argentina de blanco-negro No hay ni blanco ni negro, hay grise Hay que trabajar en conjunto Sentarse en una mesa Y resolver las cuestiones de la gente Resolver los problemas Y ahí ver el afecto y el cariño que se tiene Entre el centro comercial, los empresarios Para esto, que es importante Porque esto es fuente de trabajo Pero también lo importante es todas las obras Que Claudio está haciendo En toda la periferia Para darle más dignidad A toda la gente más humilde En este momento estamos yendo para entregar 200 créditos vida digna A gente humilde Que realmente va a tener más calidad de vida Con la construcción de un baño y una pieza Son más de 80.000 los créditos Que los gobernadores que ya te hemos dado Y que vamos a llegar a los 100.000 ¿Este acompañamiento del gobierno de la provincia Apunta a un intendente que tiene ganas de hacer cosas? Por supuesto Nosotros colaboramos con los 427 municipios y comunas Porque creemos que el progreso El bienestar, la producción, la inclusión Tiene que llegar a todas las partes de la provincia Para hacer, a todas las regiones Para hacer un acuerdo federal Pero bueno, por supuesto que Claudio Le damos una pedita hacia una montaña Muchas gracias Muchas gracias a usted, Ministro Esta obra tiene el toro de San Martín Y el toro de Rivadavia Y en conjunto con el ingeniero Y el recatador Y el director del gobierno Estamos trabajando en planificando Lo que va a hacer es todo una gran montanera De mi parece que se acuerdan Encontrar una zona Una zona moderna Un centro moderno Donde aquí te puedo caminar Puedo comprar Llegar a la ciudad de Rivadavia Y encontrarlo con una zona de servicio La zona de los conflictos La zona de la ciudad Y bajar y entrar a una montanera Porque tenemos un chico Que nos atraviesa de punta a punta Y ahora los modos no han explotado Pero con ustedes Yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que Que yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que yo Que están preparando Muchísimas gracias y felicitas Y la gente Es uno de los mejores que tenemos En la provincia de San Miguel Que está volviendo Y vamos a entregar En este momento Un fondo permanente De 6 millones de 130 mil pesos Que va a ser muy bien Para la Secretaría de Vivir Y a ser una cosa Que nos acercamos a finalizar Que nosotros Se nos lo va a retener Trabajando de esta manera Porque queremos Seguirnos con dentro De un acuerdo a productivo De un acuerdo a progresista De un acuerdo a regresiva De un acuerdo a la realidad ¡Muchísimas! ¡Gracias! 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 ¡No, ya saben los doха nos azamos ayer que se levanten con la bandera, cuando el cantor se planta con su rito, que mi guitarra, que sangre en la noche un mar de muro, al cantor, al cantor, al cantor. Si se nace el cantor, guarda la vida. Horacio Guaraní, el cantor que no calla, Horacio, el gran Guaraní. Esta obra se hizo íntegramente con Recurso Humano Municipal. Pasen al frente los soldadores, la padrilla de Pedro y me acompañan acá, el ingeniero. Lo que están haciendo estos muchachos es trabajar mañana, trabajar tarde, porque hablando con ellos les digo vamos por más muchachos y me dicen vamos por todos. Acá, en este lugar, se va a hacer en los próximos días una oficina de turismo, al costado, con locales regionales para aquel lado. Terminamos esta entrada y nos vamos a la entrada que viene de Soto, donde vamos a hacer otra réplica más chica del sol. Terminamos esa entrada y nos vamos a la entrada de Anfune también que vamos a trabajar y vamos a empezar a mejorar todo esto. Seguramente vamos a tener errores, pero si nos equivocamos lo vamos a hacer haciendo. Y que no les quepa duda que esta gestión vino a transformar Cruz del Eje, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!